En paréntesis, este lunes 21 de mayo, El Águila Descalza. La literatura estaba presente siempre en mi vida, la capacidad de perder tiempo. Hacía los seis personajes, yo quedé absolutamente deslumbrada y me propuso que trabajáramos juntos. Porque si Cristina no llega en enero de 1985 al Águila Descalza, el Águila Descalza no hubiera existido. Paréntesis, un espacio para la cultura.